Eres una coqueta Un cariño como tu, un cariño como tu, es lo que yo necesitaba Un cariño como tu, un cariño como tu, lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tu, un cariño como tu, es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tu, un cariño como tu, hoy de alegría me desvelo Un cariño como tu, un cariño como tu, es lo que a mi vida le faltaba Cada recuerdo a mi locura Te estás jugando y yo me he preguntado ¿Quién me habló? Les ha dicho que el jugado es un tocado Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le veía al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy la alegría me deseo